¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a su vez, la novela de Blatty está basada en un expediente de un exorcismo realizado en Mount Rainier en los Estados Unidos a un chico de 13 o 14 años, Robbie Mannheim. Fue la forma en la que lo llamaron. En realidad, ese no es su nombre. Pero lo que pocas personas conocen es que la novela de William Peter Blatty no solamente se basó en el caso de Robbie Mannheim, sino que además, la novela retomó algunos capítulos y algunas escenas descritas en un pequeño panfleto. El libro aquel, el panfleto aquel, se llamaba Va de Retro-Satana, Retrocede Satanás. Y fue escrito por un hombre de apellido Vogel, un sacerdote alemán. Vogel había hecho una descripción minuciosa de un exorcismo realizado en los Estados Unidos. El objetivo de Vogel no era otra cosa que hacer un pequeño manual. Un texto que permitiera a los futuros exorcistas saber a lo que se iban a enfrentar. Ese texto, el de Carl Vogel, era algo interno, era algo que se había pensado para la propia iglesia. Sin embargo, en los años 30's, se hizo público. Y obviamente, William Peter Blatty se inspiró ahí algunas escenas. No es que las haya copiado ni mucho menos. Simplemente, se inspiró un poco en algunas de las escenas que fueron descritas por Carl Vogel. El expediente al que se refería este hombre fue conocido en su tiempo como el exorcismo de Eerling. Pero es una historia mucho más larga y mucho más compleja. Déjeme que lo ubique un poco atrás en el tiempo. Estamos en un lugar conocido como Maratón, Wisconsin. Actualmente es una linda ciudad. Pequeñita y con pocos habitantes. Pero en sus orígenes allá, a mediados del siglo XIX, Maratón era una ciudad de inmigrantes alemanes. La gran mayoría de los habitantes de Maratón eran alemanes. De alguna forma habían llegado allá y por lo tanto el pueblo se convirtió en una villa alemana. Tenía la fábrica de cerveza, quesos, panes, aquellas cosas habituales del pueblo alemán estaban aquí. Maratón era una ciudad que si bien no era enorme, era una ciudad, digámoslo así, próspera. El problema es que los inmigrantes venían en dos grandes grupos, los luteranos y los católicos. Y no se entendían muy bien, obviamente. Con frecuencia había rivalidades e inclusive había un grupo clandestino de personas de Maratón de esta ciudad que tenía el objetivo de echar fuera a los católicos, sabotear sus eventos, hacer maldades y también a otros grupos protestantes. No solamente a la iglesia católica, sino también a los presbiterianos, a otros grupos que no fueran luteranos. Era una situación tensa. Y en ese lugar es a donde llega Anna Eklund. Claro que ese no es un nombre. Ese es el nombre que se le dio simplemente por darle un nombre. Llega más o menos cuando tenía unos dos años de edad. La madre de Anna Eklund, originaria de Bavaria, en Alemania, emigra con sus padres y llega a Maratón. El problema es que en realidad es una familia dividida. La madre de Anna es una mujer fervorosa católica, de ir a la iglesia todos los días. Y el padre es probablemente luterano, aunque queda algún registro de que también formaba parte de aquel grupo radical. Que intentaba echar fuera a los católicos. Y en medio de esto están Anna y sus hermanos. Anna es una chica normal, vamos a decirlo de esa forma. La clásica chica alemana. Va creciendo. Y cuando cumple ocho años, tristemente fallece su madre. Es algo que impacta, porque se queda sola en el mundo. Bueno, sola es un decir. Porque muy cerca de ahí se encuentra la tía Mina. Mina probablemente sea un familiar directo de la difunta madre. Es decir, sería la cuñada de Jacob, el papá de Anna. Esta mujer tiene una pésima reputación. Hay quienes aseguran que es una bruja. Hay quienes aseguran que es una pérfida, una mujer promiscua. Que tiene todas las características de una mala persona. Y es ella quien se hace cargo de Anna. Imagine usted qué situación. Para colmo de males, Anna sigue siendo una fervorosa practicante de la iglesia católica. Que asiste a la iglesia con regularidad. Que siempre está en misa los domingos. Que asiste aquí y allá. Que hace la comunión. Que hace lo otro. Mientras que Mina se mantiene al margen de todo esto. Es una mujer un tanto proscrita. Y Jacob. Jacob no es un buen hombre. Es un muy mal hombre. Es un nebrio con su etudinario. Es un hombre violento. Es un hombre sucio, tramposo. Que no tiene dinero para sostener a su familia. Que empieza a mendigar por aquí y por allá. E inclusive Anna tiene que dejar la escuela muy pronto. No se tiene registro preciso. De hasta qué grado escolar habrá alcanzado. O si realmente sabía leer y escribir. Pero su educación debe de haber sido muy precaria. Porque muy pronto. Se ve en la necesidad de colaborar. De trabajar de alguna forma para ayudar. Esa historia inicial. Si bien es escasa. No se tienen muchos conocimientos. De lo que sí se tiene conocimiento. Es que alrededor de los 16 años. Anna comienza a experimentar una serie de trastornos de la personalidad. Graves. Los primeros síntomas son. Una clara aversión a la iglesia. La chica que hasta ese momento. Era una visitante regular de la iglesia católica de la localidad. De pronto deja de serlo. Ya no asiste. Y no es que no quiera asistir. Sino que asistir le provoca una serie de molestias. Que la llevan incluso a perder el sentido. A desmayarse. A sufrir convulsiones. A tener reacciones muy violentas. Esta situación se va complicando. Y se va complicando poco a poco. Porque poco a poco. Anna. Comienza a sufrir extrañas pesadillas. Horribles pesadillas. En las cuales una serie de seres demoníacos la atacan. Las pesadillas tienen un fuerte componente sexual. Muy violento. Muy grotesco. Amanece golpeada. Amanece lastimada. Y aún estando consciente. Suele tener episodios en los que escucha sonidos. Voces. Voces que le llaman. Voces que se burlan. Voces que se ríen. Y después tiene estos largos episodios. En los que no tiene conciencia de sí misma. Se pierde por completo. Para después. Entrar en esta especie de ataque. Sobre todo cuando hay algo religioso cerca. Comienza también a sufrir episodios de hierognosis. En donde puede saber si algo está bendito. Si algo ha sido tocado por un cura. Si es un símbolo religioso. Y entonces reacciona violentamente. En un cierto momento. Anna es llevada frente a un sacerdote. Quien le acerca una estola. Parte de la ropa de un sacerdote. Y la mujer entra en convulsiones. Y comienza a atacarlo. Después. Le muestran otro objeto. Que era muy similar. Pero no era un objeto religioso. Y no reacciona. Hacen varias pruebas. Como por ejemplo. Darle un trozo de pan. Durante la comida. Pero este trozo de pan. Había sido asperjado. Con agua bendita. La reacción fue sumamente violenta. Reaccionó como si fuera un demonio. Arrojando cosas. Golpeando. Arañando. Tuvieron que someterla entre varias personas. Y sí. Sí fue a parar. A una consulta. Pero a nadie le importó realmente. Anna no era una persona importante. No era una persona apreciada. Era la hija de Jacob. Jacob. Y como tal. Los problemas siguieron adelante. Y esto no paró ahí. Durante los años siguientes fue de una a otra y de otra a peor. Y su vida se volvió un infierno. Delante de ella siempre estaba la tía Mina. Es 1912. Y la situación de Anna Eklund es insostenible. Los médicos no han encontrado una respuesta. La iglesia se ha estado lavando las manos. A nadie le interesa salvo a una persona. Poco tiempo antes. Pocos días antes. Quizá meses. Había llegado a Maratón. Un capuchino. Un sacerdote capuchino. Su nombre. Teofilus Riesinger. Alemán. Este hombre era un hombre muy peculiar. Había aceptado los votos sacerdotales. Siendo ya una persona de cierta edad. A diferencia de las vocaciones que surgían tempranamente en el siglo XIX. A los 14, 15 años llevan al convento. Teofilus ingresa después de los 20. Y de hecho. Se ordena sacerdote. Un año antes de que terminara el siglo. En 1899. Cuando tiene 31 años. Es decir que ya no era un jovencito. Para 1912. En Maratón. En Wisconsin. Es un hombre de 44 años. Y está ahí por una razón muy simple. No lo quisieron antes en otros lugares. Estuvo en Nueva York. Estuvo en Pensilvania. Estuvo en varias diócesis americanas. En donde no lo querían tener. Y no lo querían tener porque. Teofilus era un exorcista. Además de muchas cosas. El padre Teofilus había estudiado. Para ser sacerdote. Había estudiado teología. Era un lingüista tremendo. Que manejaba varias lenguas. Era capaz de hablar fluidamente al menos 5 idiomas. Y de entender al menos 7. Sin embargo. Había sido expulsado. De las diferentes diócesis. Por el miedo que le tenían. Porque era un exorcista. Alguien que se enfrentaba al demonio. Y esto provocaba miedo. En Nueva York. El propio obispo le pidió. Que se fuera a otro lugar. Puesto que le incomodaba a los demás. Para 1912. Teofilus había realizado. Al menos 10 o 12 exorcismos. Había sido enviado a Maratón. Como parte de. Un grupo de sacerdotes. Misioneros. Esto era. Allá en la soledad. Eran. Pequeñas poblaciones. Muy apartadas. Y los sacerdotes. Tenían que trasladarse. Al lomo de mula. O caballo. Como fuera. De un lado a otro. Para Teofilus. Esto fue lo mejor. Que le pudo haber pasado. Amaba este lugar. Y las personas lo quisieron enseguida. Porque era este hombre. Caritativo. Generoso. Sonriente. Siempre dispuesto. Que tenía este extraño magnetismo. Sí, claro. Había mucha gente que volteaba la cara. Cuando aparecía Teofilus. Volteaba la cara. O incluso se cambiaban de acera. No solo por el miedo. De que algo te fuera a pasar. Sino por el miedo. De que supiera. En realidad. Lo que estabas pensando. Porque detrás de esos ojos extraños. Teofilus. Era capaz de saber cosas. Que los demás no sabían. Y cuando le presentaron a Ana. Inmediatamente supo. Que ahí había algo más. Ahí había algo terrible. Dentro de esta mujer. Habitaba algo. Algo. Como esas bestias. Que se describen en la Biblia. Que vagan por el desierto. Demonios. Al escuchar el caso. Y al hacer el mismo. Algunas pruebas muy simples. Consideró que esta mujer. Estaba afectada. Por una posesión demoníaca. Solicitó las autorizaciones. Pertinentes. Solicitó un montón de cosas. Hasta que finalmente. Dieron el visto bueno. Había que hacer un exorcismo solemne. De acuerdo con la iglesia católica. De acuerdo con el rituale romanum. El libro del exorcista. No era una cosa fácil. Siempre hay un riesgo. Teófilus lo sabía. Era un hombre. Impecable. Así es que. Decide hacerlo. Y aquello se celebró. El 18 de julio de 1912. Ana. Como le pusieron. Porque hay dudas. Acerca de los nombres. Ana llegó. Normalmente a la iglesia. En donde fue recibida. Por Teófilus. Que inició un largo ritual. Durante el cual. No hubo grandes cosas. En ese primer momento. En ese exorcismo inicial. No hubo una reacción violenta. No pasó gran cosa. Si acaso. Se pudieron notar algunos sonidos guturales. Muy raros. De hecho. Tan raros. Que más de uno se sintió incómodo. Mientras Teófilus. Hacía las bendiciones. Y las oraciones. Y repetía. Todas las letanías propias. Del rituale romano. Aquella mujer. Comenzó a hacer sonidos. Con la boca cerrada. Sonidos tan fuertes. Que se escuchaban. Fuera de la pequeña iglesia. De maratón. Esto ocasionó. Que algunas personas. Salieran corriendo. Pero a lo largo de las horas. Finalmente. En un cierto momento. Ana se sintió liberada. Pudo volver a escuchar. La misa. Participar en diferentes ritos. E inclusive comulgar. Sin ningún problema. Para el padre Teófilus. Reisinger. Aquello había sido un éxito. No era tan grave la situación. Pero Ana podía volver a estar en la iglesia. Y podía llevar una vida nuevamente. Ya no entraba en ataques extraños a cada rato. Ya no se contorsionaba cuando le daban la bendición. Y había dejado de percibir aquello. La hierognosis. Ahora podía consumir un pan. Esperjado con agua bendita. Parecía ser algo muy sencillo. Teófilus siguió con la vida. Y como siempre. Con su hábito. Sonriente. Las barbas hasta el pecho. Riendo. Comiendo. Cantando. Y expulsando demonios. Porque déjeme decirle. Que Teófilus era llamado a diferentes lugares. Para la misma función. Va pasando el tiempo. Y alrededor de 1918 más o menos. Fallece Jacob. El padre de Ana. Es sepultado. Después de una serie de ritos. Aquí es importante mencionar. Que durante los últimos momentos de vida de Jacob. El sacerdote que se encargó. De acercarse a quererle dar los santos óleos. Y la extrema unción. Recibió una sarta de ofensas. Insultos. Groserías. Y una serie de cosas espantosas. Jacob. En su lecho de muerte. Aceptó la comunión. Solo para escupirla. Y para burlarse de eso. Mientras. Aseguraba. Que volvería de la muerte. Poco tiempo después. Ana. Que para ese momento. Ya era una mujer de treinta años. O treinta y tantos años. Comienza de nuevo a experimentar los síntomas aquellos. Comienza a retorcerse. Ante cualquier señal religiosa. Y ahora las cosas se ponen todavía peor. Porque Ana comienza con estos sueños horribles. Las voces. Pero también comienza a tener estas reacciones. Extrañísimas. En donde de pronto. En plena misa. En pleno ritual religioso. Comienza a decir los pecados de los que están allí presentes. Comienza a exhibir esto de conocer. Los secretos. Y avergüenza más de uno. Ponen ridículo a otro. Para después escupir. Vomitar. Y cuando la intentan echar fuera. Está la fuerza. Que doblega a cinco o seis personas que intentan someterla. Sin embargo la iglesia ya no interviene. Ana Eklund. Es enviada al sanatorio mental. Al psiquiátrico. En donde comienzan a hacerse estudios. De acuerdo con la psiquiatría de aquella época. Se le suministran medicamentos. Se le hace esto. Se le hace lo otro. Pero Ana sigue teniendo los mismos efectos. Esos sonidos raros que escucha. Esas voces que le hablan. Esos demonios que le agreden sexualmente por las noches. Y esas pesadillas horribles en las que asegura. Está Jacob. Y Mina. Sí. La tía Mina. Están en sus sueños. Y no la dejan vivir. Es una pesadilla constante. Y a pesar de los tratamientos médicos. Aquello no remite. Asegura que por las noches. Escucha como corren ratas por las paredes. Dentro de las paredes. Cientos de ratas. Y grita horrorizada. Y por supuesto que nadie le cree. Durante todo este tiempo. Y estoy hablándole probablemente de cuatro años. Ana vive una pesadilla que nadie cree que exista. Hasta que de pronto un buen día las cosas cambian. Y las cosas cambian porque una de esas noches. El propio personal médico se daría cuenta que no bromeaba. Cuando escucharon los sonidos. Las ratas. Las voces. Las voces demoníacas que infestaban la habitación. Y se percataron que Ana estaba levitando por encima de su cama. Flotando. Por supuesto. La sacaron del sanatorio y la dejaron allí. Informando a la iglesia que esto era un tema de la iglesia. No un tema. De medicina. Ana intentaba llevar una vida. Pero no se podía. La iglesia intervino por supuesto. Pero con cierto escepticismo. Este era un tema que ya habían tratado. Se suponía que no debería de volver a ocurrir. Y pasaría algún tiempo antes de que aceptaran cualquier tipo de cosa. No sería sino hasta 1928. Cuando finalmente se reunieron todas las evidencias para que se autorizara un nuevo exorcismo. Es algo muy delicado. Cuando Teófilos fue llamado para que hiciera este segundo exorcismo. No pudo evitar sentir un nerviosismo inusual. Y solicitar que se le dispensara de este caso. Para que alguien más realizara la liberación. Porque Teófilos estaba consciente. Que cuando un demonio se va. Pero regresa. Regresará con siete peores que él. En el evangelio de Mateo así lo menciona. Mateo capítulo 12 versículo 43. Aquel que se ha ido volverá con siete peores. Sabe. Que tendrá que enfrentar a una verdadera legión. Y por lo que ha visto con esta mujer. Las cosas son todavía más peligrosas. Porque hay un detalle. Y es que él. Teófilos Riesinger. Es un hombre mayor. Para 1928. Tiene 60 años. Es un hombre que está cansado. Que ha enfrentado al enemigo. Muchas veces. Mucho tiempo. Sabe. Que su tiempo de hacer esto se termina. Entre la gente de ese medio se sabe. Que solo puedes tener tres strikes. Fallar tres veces. Y él. No es la primera vez que falla. Ana no era el primer exorcismo que fallaba. Por lo que sabe que esta es su última oportunidad. Si falla. Será su final. Con este nerviosismo. Sin embargo. Con esta duda. De lo que se puede hacer. Y de lo que no se puede hacer. Teófilos acepta el encargo. Es su vocación. Es su fe. Es lo que él cree. Pero tiene que prepararse. Lo primero es que tiene que sacar a Ana. De ese lugar. De maratón. En este sitio. Las cosas ya están muy mal. Esta mujer. De alguna forma. Fue afectada en ese lugar. Trata de conseguir un sitio. Pero por supuesto. La mayoría de las parroquias de la zona. No aceptan esto. Jamás dejarían que fuera ahí. El padre Teófilos a exorcizar a nadie. Le tienen miedo. Solamente hay una persona que acepta. Y es en Irling. En Iowa. Es amigo de Teófilos. Es el padre Steiger. Es otro sacerdote. Que ha tenido muy buena relación con él. Con el que se ha llevado muy bien siempre. Son amigos de años. Steiger también de origen alemán. Se reúnen. Platican. Ríen. Bromean. Hacen juegos. Cuando se acerca con Steiger. Y le pide autorización. Para que el ritual del exorcismo. Se realice en Irling. Steiger lo piensa dos veces. Aquello puede ser muy duro. El padre Teófilos desea hacer el exorcismo en el convento de las franciscanas. Para tener la ayuda de las monjas franciscanas. Estas mujeres son mujeres muy entregadas a su labor. Y muy rudas. Además varias de ellas son de talla grande. Lo que le va a ayudar mucho. Porque si hay algo que Teófilos no acepta en un ritual. Es que haya laicos. Según relataría Teófilos. Cuando una persona laica. Se encuentra en un ritual del exorcismo. Puede ser objeto de ataques violentos del demonio. Y realmente nunca vas a saber si esa persona realmente era pura y estaba en gracia. O tenía algo oculto por ahí. Y en ese momento en el ritual. Va a salir a la luz. Y va a ser motivo del ataque. No se puede prestar a eso. Por eso siempre Teófilos se hace acompañar únicamente de monjas y de sacerdotes. De los cuales tenga plena confianza. De los que sepa que no hay nada oculto. De los que sepa que no va a salir a medio ritual. Algún pecadillo por ahí. O algún gran pecado espantoso que tengan. Y que nadie lo sabía. Y que va a estallar en medio. Y va a destruir todo. El riesgo es muy alto. Aquí no solamente está en juego que te golpeen con la cubeta. O que te arrojen algo. Aquí está en juego la vida. Y no solamente la de Ana. Sino también la del exorcista. Lucharán con la bestia. Lucharán con el demonio mismo. Teófilos se prepara. Finalmente Stiger acepta que el exorcismo se realice ahí. Las hermanas franciscanas, la superiora han aceptado de buen agrado. Quieren ayudar. Saben que solamente ahí podrán realizar esto. Necesitan tierra consagrada. Necesitan lugares santos. Por lugares en los que no haya algo más. Comienza aquello. El ritual de 1928 comenzaría en agosto de aquel año. Había que prepararse bien. Y había que prepararse con todo. Teófilos sabe que cuando estos fenómenos ocurren. Puede haber señales sumamente violentas. Desde sanzonismo, levitaciones, arrojar cosas. Por lo que pide que se traiga una cama metálica. Una de esas camas de hierro. De las antiguas. Pesadísima. Enorme. Se le colocará un colchón. Y se asegurará de tal forma que la posesa no se pueda mover. Por su parte, Ana Eklund es llevada a Irling, mediante el tren. Discretamente. Nadie debe saber lo que va a ocurrir ahí. Nadie debe estar enterado de lo que sucederá en ese lugar. Solamente la superiora y las monjas que colaborarán. Y por supuesto es Tiger. Quien va a estar con el padre Teófilos apoyándole durante el ritual. Todo está puesto. Ana se nota nerviosa. Las últimas pruebas que hace el padre Teófilos son evidentes. En un cierto momento, Teófilos escribe una oración en latín. En un trozo de papel. Están en la mesa. Como si nada. Como si estuvieran platicando. Escribe en aquel papel una oración en latín. Todos lo ven que lo está escribiendo. El padre Teófilos toma el trozo de papel y se lo pega en la frente a la pocesa. Ana se le queda viendo. Se ríe. Y le dice, ¿eres estúpido o no sabes latín? El padre Teófilos toma su papelito. Lo que había escrito era prácticamente un buenos días, como está usted. Solamente una persona que hablara latín sabría que eso no era una oración. Cuando Teófilos cambia el papelito y le pone un papelito, que realmente tiene una de las oraciones del rituale romanum, se lo pega en la frente a esta mujer, da un salto, como de cuatro metros, al tiempo que grita como si le estuvieran quemando. Era evidente. Por la mañana del día siguiente, Ana es llevada a aquella habitación. En donde se le sujeta fuertemente a la cama. Fuertemente. Se le colocan una serie de mordazas en brazos, piernas. Se le asegura bien la ropa. Para que no se levante, no se desgarre. Y comienza el ritual. Inmediatamente se pone el padre la estola. Rocía un poco de agua por aquí, un poco de agua por allá. Abre su ritual romano y comienza a hacer la oración. Y ¡pam! De pronto, ante la mirada tónita de todos, Ana, que estaba amarrada con fuerzas, se libera de las amarras. Se levanta de la cama, trepa por la pared y se queda pendiente del techo como si estuviera pegada en el techo. Por supuesto que todo el mundo retrocede, menos Teófilos. Teófilos ha visto esto, sabe lo que está haciendo. Sabe que está tratando de hacer un tour de force, una demostración de fuerza, de lo grande que es. Simplemente cierra el libro y pide a las monjas, bájenla. Y espera. Aquellas monjas, espantadas como debe de haber sido, se acercan y finalmente la sujetan y la logran bajar. Y la vuelven a poner en la cama. Teófilos toma el libro y sigue rezando. Aquello fue una locura. Los sonidos, que comenzaron a salir del cuerpo de esta mujer, hacían que la gente que estaba en la calle corriera a llamar al comisario, porque creían que estaban matando a alguien. También tuvieron que interrumpir el exorcismo en un par de ocasiones para aclararle al comisario de la localidad que no estaban matando a nadie y que era un rito católico. Cuando aquel hombre escuchó los alaridos que daba a esta bestia que encerraba el cuerpo de Ana, se retiró de ahí sin querer saber más. Así de grave era la situación y entonces Teófilos siguió haciendo oración una y otra y otra vez. Normalmente lo que ocurría eran estos sonidos, pero eran estos sonidos tan raros. Porque Ana tenía la boca cerrada, los dientes totalmente apretados y los sonidos, las voces parecían surgir de todas partes. De pronto se oía una voz gutural masculina, gruesa, que gritaba, eres un asco, no me sirves, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué me llamas? ¿Qué me quieres dar? No sé qué. Pero parecía brotar de las paredes, no era algo que saliera del cuerpo de Ana. Y después cambiaba por una voz diferente. Y de pronto, en medio de aquello, cuando el padre Teófilos preguntaba, ¿cuál es tu nombre? La respuesta podía ser en cualquier lengua, a veces ser en inglés, a veces en alemán, en latín, en griego. Teófilos era un lingüista, reconocía todo esto, y cuando contestaba en el mismo idioma, entonces le cambiaba la lengua por otra, y así sucesivamente. Era increíblemente cansado, porque durante tres o cuatro horas, aquella persona se limitaba a retorcerse un poco y hacer unos sonidos, y de pronto era un estallido de algo horrible. Y al decir algo horrible, es que de pronto, Ana, comenzaba a volver el estómago, con una fuerza tal, que salpicaba a todos, ese vómito pestilente, caliente, hediondo, salpicaba a todos, en una forma grotesca. Pero Ana no había probado bocado, y sin embargo estaba allí. Cuando Teófilos se acerca a ver qué es lo que está arrojando esta mujer, en medio de aquellos vómitos que salpicaban por todas partes había lo que parecían ser hojas de tabaco, como si hubiera comido hojas de tabaco, hojas verdes de tabaco. Eso no se puede, te mata, te intoxica. Pero además había estos objetos varios, extraños. Siguió con la oración. Teófilos tenía un secreto. Siempre llevaba, durante el exorcismo, a la altura del corazón, una hostia consagrada en un pequeño relicario. Era algo que el obispo le había autorizado. Es curioso, pero todo podía estar salpicado de aquella porquería, menos Teófilos, que siempre estaba como protegido. Esos primeros momentos eran espantosos porque además, Ana comenzó también a defecar. El objetivo de esto era provocar asco. Este era un efecto. Intentaban asquear a estas personas. El olor era nauseabundo por todas partes, y eran cantidades increíbles. En la ropa, en todas partes. Tenían que hacerlo desde el amanecer hasta el anochecer. Después de esto, todos se retiraban. Ana era llevada a una habitación, en donde se le ofrecían alimentos que no probaba. Es curioso. Pero aún, sin alimento, al día siguiente volvía a lo mismo. A dar estos vómitos pestilentes asquerosos, mientras la sujetaban aquellas monjas forzudas, grandotas, que de pronto salían volando como harapos. Y esta mujer atacaba. Steiger, que se encontraba allí, también comenzó a sentirse incómodo, por supuesto. Aquellos sonidos, aquellos alaridos. Y luego comenzaron a pasar otras cosas. Saliendo de los rituales. El padre Teófilus siempre se iba a la iglesia. Hasta el amanecer prácticamente. Dormía un par de horas. Steiger, cuando iba a su habitación, era asediado. Asediado. Comenzó también a escuchar el sonido de las ratas en las paredes. Las voces comenzaron. Los golpes. Las cosas que caían. La superiora. De las monjas franciscanas, también comenzó a vivir esto. Y otras monjas que estaban participando en el ritual, también comenzaron a ser asediadas. Lo que estuviera en Ana, comenzó a atacarlos a todos. Y lo peor, es que Steiger comenzó a vivir la noche del espíritu. Es decir, comenzó a perder la fe. En medio del ritual, el padre Steiger comenzó a sentir odio por Teófilus. Y se arrepintió mil veces de haber aceptado que se realizara el exorcismo en esta iglesia. Quería que se largara, quería que se fuera, hasta que de pronto, aquel día, cuando Teófilus lo ve venir, lo toma del hombro, y sin decir más, comienza a bendecirlo. Realiza un exorcismo de liberación allí mismo donde lo agarró. Para su asombro, Steiger se da cuenta de lo que está ocurriendo, y se siente liberado. Estaba siendo asediado él mismo. Si bien no había llegado al punto de una posesión, sí estaba siendo asediado demoníacamente. El fenómeno era gravísimo. Esto se fue prolongando. Tuvieron que suspender el ritual alrededor del 26 de agosto. Habían pasado 12 días ininterrumpidos, y no había habido avances. Aquello seguía burlándose, hablando con voces alaridos, al mismo tiempo tres o cuatro voces, que además no parecían venir de este cuerpo, sino de las paredes del piso. Hasta de las propias monjas. Parecía que una de ellas era la que estaba hablando. Tuvieron que realizar una pausa para bendecir y proteger a estas mujeres que habían colaborado. La situación era tan grave, que estuvieron a punto de cancelar y entregar a aquello a otra persona, pero el obispo consideró que si no era el padre Teófilos, nadie estaría en posibilidad de ayudar a esta mujer, y se decidió continuar. Para el mes de septiembre, el 13 de septiembre, se reanudaron los exorcismos. Nuevamente, tal parecía que de pronto no había nada. De pronto todo era silencio. El sacerdote haciendo sus oraciones, hasta que de pronto daba alguna de las órdenes. El rituale romanum, el antiguo ritual romano del exorcismo, tiene momentos en los que da órdenes específicas y hace preguntas específicas. No se trata de charlar, no se trata de hablar con el animal ese ni con el enemigo, se trata de hacer preguntas clave que indica el ritual. Y al hacer esto, estallaba aquello y comenzaban otra vez aquellos insultos, las voces, los vómitos, la fuerza. Cuando de pronto, en medio de uno de esos momentos, el cuerpo de Anna Eklund comienza a crecer, y a crecer, y a inflarse, y a inflarse al punto en el que las monjas comienzan a hacerse a un lado, porque piensan que va a estallar. Es de un color ennegrecido completamente, y ocupa casi toda la cama. Es tan grande, que de pronto se dan cuenta cómo se está doblando la cama. La misma cama que la había sostenido durante muchos días, de gruesos barrotes, de un travesaño fuerte de acero, comienza a doblarse por el peso de esta cosa. Teófilo se mantiene en su lugar. Y por supuesto, cuando aquello se libera, hubo que cambiar completas a las monjas. El olor nauseabundo, la cantidad de cosas asquerosas que salpicaron por todas partes, fueron suficientes, varias de ellas tuvieron que retirarse. El propio Steiger, que ya había vivido la noche del espíritu y la agresión demoníaca, se vio la necesidad de apartarse por lo menos un par de días, de buscar un respiro. La tensión ahí dentro era tanta, que había momentos en los que parecía que todos estaban condenados ya. Se escuchaban tantas voces, hasta que de pronto, en uno de esos momentos, comienzan a escuchar una voz diferente. Es una voz que tiene autoridad. Cuando Teófilus pregunta, ¿Quién eres? Aquello no puede evitar jactarse diciendo Belzebú. Y acto seguido, cuando Teófilus pregunta, ¿Quiénes son ustedes? Somos muchos. ¿Quiénes están allí? Somos muchos. ¿Por qué están allí? Porque el Padre nos lo permitió. ¿Qué Padre? El Padre de esta mujer nos permitió que entráramos, nos envió con ella, Él nos la dio, es nuestra, no tuya, es nuestra. ¡Sal de aquí, maldito! Teófilus se mantiene en sus oraciones, una y otra vez. Después de un rato aparece otra voz diferente. ¿Y tú quién eres? Y se presenta como Judas. Teófilus pregunta, el apóstol, el mismo. ¿Y por qué estás aquí? Vengo a causar la muerte. Por supuesto que esto no es real. Teófilus sabía que muchas veces estas bestias se presentan con otros nombres, con otros rostros, con otras identidades, tratan de engañar, es la mentira pura. Vaya usted a saber qué era esto, pero el hecho es que en uno de esos momentos y mientras están en medio de aquellas oraciones y de repetir una letanía tras otra, pasadas varias horas, hay otra voz más y esta voz se presenta como Isabo, un demonio de muerte. Ese es un momento muy tenso porque saben que viene por ella. Teófilus es un demonólogo y sabe de lo que está hablando y sin embargo no se detiene y sigue con su ritual. Al día siguiente lo mismo. Hay pequeños momentos en los que hay una calma asombrosa que por un momento estás viendo a una mujer sana acostada en una cama viéndote con ojos de no puedo creer que me estén haciendo esto. Pero al instante siguiente, esa misma mujer está hinchada con el rostro deformado completamente, incluso el color de la piel es diferente, el color de los ojos es diferente y está vomitando una cantidad de cosas increíbles o defecando al punto que hace que la gente tenga que salir por el olor insoportable excepto Teófilus que todo el tiempo sigue con sus oraciones y entonces viene el momento de la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué consagró a su propia hija, Jacob? Y aquella voz que se había presentado como el príncipe, como pregúntaselo tú mismo. Es lo que le dice, pregúntaselo tú mismo el padre ha muerto por eso pregúntaselo tú mismo ¿Está aquí el padre? Sí está aquí y entonces aparece una voz varonil que es muy diferente a las otras puesto que según Teófilus es fácil distinguir entre una voz de un ser espiritual nunca encarnado un demonio y la de un muerto y esta era una voz humana y le habla en alemán en un alemán bávaro muy notorio Teófilus sabe de esto y cuando le pregunta ¿Quién eres? Jacob el padre de Ana ¿Y por qué hiciste eso? Y entonces comienza a relatar una serie de cosas en medio de aquello no se imagine usted una plática fluida de ¡Ay mira! Somos amigos no esto toma tiempo apenas un par de frases y desaparece y otra vez hay que llamarlo y otro par de frases y desaparece y en medio de estos sonidos voces esfuerzos olores es increíblemente cansado lo que hace Teófilus los días van pasando y no hay ningún avance hasta que cercano al 20 de septiembre casi 7 días después de haber vuelto a iniciar el exorcismo finalmente aquella voz que se presenta como Jacob reconoce que intentó tener avances sexuales con su propia hija y que esta al rechazarlo lo ofendió hasta el punto en el que él decidió maldecirla usando los servicios de Mina la tía Mina que resultaba ser una bruja que la había consagrado al demonio dentro de las confesiones que se dieron en ese momento cuando Teófilus pregunta y Mina está condenada la respuesta es está aquí y acto seguido la voz cambia y se vuelve una voz femenina humana que se presenta como Mina todo esto es anotado por una monja copista nuevamente no es lo mismo no es simplemente un largo discurso en medio de ciertas oraciones en medio de ciertas preguntas se van revelando cosas pero pasan los días y no logran saber qué era esto se decide detener aquello el cansancio se hace evidente el desgaste incluso la propia Ana necesita reponerse corren el riesgo de que fallezca si no tienen cuidado se determina que el siguiente ritual será hasta el 15 de diciembre casi dos meses después en ese momento cada quien toma un receso Teófilus se retira deja de tener actividad para concentrarse en esto Steiger degradado obviamente físicamente muy cansado muy afectado emocionalmente también se retira se aleja por completo va a otros lugares se distrae si bien ya no siente ese asedio ya no siente esa presión que sintió al inicio del exorcismo cuando quería casi matar al padre Teófilus si está muy afectado varias monjas se han alejado también se han retirado del convento Ana permanece allí pero mientras no se inician los exorcismos es una persona normal que puede colaborar que lava que barre que come una persona normal de unos 40 años cuando llega el momento aquel diciembre hace frío en el norte de los Estados Unidos cerca de los grandes lagos el frío es muy fuerte ingresan a la capilla aquella donde está la cama donde están los elementos Ana ha estado increíblemente nerviosa y cuesta mucho trabajo hacer que regrese pero cuando regresa las respuestas son muy rápidas comienzan las oraciones comienzan las preguntas cuando te vas a ir no me voy no me quiero ir esta es mía me la dieron es mía y así sucesivamente cuando pregunta por Mina vuelve a aparecer la voz femenina ¿por qué estás condenada? ¿por matar a mis hijos? durante aquel ritual Mina la voz que se presentaba como Mina aseguró haber matado a cuatro de sus propios hijos como parte de sus rituales y cuando Jacob se acercó a ella para pedirle que trabajara no fue inicialmente que hiciera algo contra Ana sino contra la madre de Ana Mina mató a la esposa de Jacob a la madre de Ana ella la envenenó ella hizo eso para quedarse con Jacob y luego cuando Jacob quiso tener cosas con su propia hija ella se encargó de maldecirle consagrarla por eso estaba allí Teófilus siguió con aquellos rituales las cosas se fueron poniendo igual de feas cada día los olores los sonidos la gente que salía corriendo algún curioso que escuchaba un sonido raro y se acercaba solo para salir huyendo y por supuesto hubo muchos problemas durante los días que estuvieron ahí encerrados en el convento se rompían cosas había sonidos cosas que corrían de un lado a otro pero en realidad no había nadie y en medio de la noche las sombras que pululaban por todas partes y esta era tierra santa era tierra consagrada tuvieron que volver a bendecir pasillos puertas a poner aceites sales protecciones contra todo esto porque las monjas estaban siendo asediadas día y noche conforme iban pasando los días el ritual se hacía cada vez más extenuante cercano al 19 de diciembre de 1928 teófilus rissinger decidió que la oración sería día y noche ya no dejarían descansar a la pocesa ya no haría nada simplemente seguiría día y noche y durante tres días teófilus no durmió no comió no hizo otra cosa más que estar de pie en oración tomando un poco de agua cada vez poco a poco comenzó a notar algo diferente ya no eran aquellos fenómenos de hinchazón pero seguía viendo esa voz que se negaba que decía maldito tú no me vas a quitar lo que es mío no puedes quitarme lo que es mío maldito maldito y cosas de ese estilo y mientras esto ocurría en la capilla afuera esos tres días con sus tres noches fueron una locura ventanas que se rompieron puertas que se azotaban cosas que caían nadie podía estar en paz aún dentro de la propia iglesia en plena celebración religiosa caían cosas se movían objetos tuvieron que cancelar lo que se estuviera haciendo para terminar esto el día 22 de diciembre de 1928 cercano a las 11 de la noche de pronto Ana Eklund se levantó de la cama en forma vertical completamente estaba tumbada y de pronto se levantó quedando suspendida en el aire como si algo la tuviera colgando como si fuera un muñeco al tiempo que varias voces comenzaban a gritar desesperadas y en el fondo se escuchaba la voz de Jacob y Mina condenada los gritos eran horribles de pronto todo aquello se detuvo Ana cayó al piso la atmósfera completa cambió había una tranquilidad increíble cuando el padre Teófilo se acercó a abrir la ventana el aire fresco entró y toda la habitación comenzó a oler a flores pero afuera era invierno no hay flores y sin embargo el ambiente cambió Ana Eklund se sentiría mejor en ese momento de acuerdo con el texto de Vogel el primer texto que le mencionaba ese sería el final del ritual sin embargo en 1935 1936 hubo otro texto y este era el de las memorias del padre Teófilos escrito por otro monje en donde aseguraba que nuevamente había fallado las bendiciones sobre de Ana se prolongarían hasta los años 36 37 Teófilos no dejó de hacer bendiciones es decir oraciones de exorcismo sobre Ana hasta el día de su muerte bueno no exactamente unos días antes la vio por última vez en 1941 Teófilos era un hombre muy cansado pero no se había dado por vencido en su lecho de muerte tranquilo sin mayores dolores sin mayores molestias tuvo oportunidad de despedirse de sus amigos del propio Stiger que estuvo por ahí deben decirlo después cerró los ojos y se marchó con la calma de que no había sido derrotado tres veces había logrado eso el padre Teófilos había logrado algo aunque Ana hasta donde se sabe habría de morir en los años 60's tempranos y siempre siguió con problemas inclusive teniendo algunos episodios de revelaciones y cosas similares lo que se tiene claro son estos episodios ahora en realidad en nombre Ana Eklund no queda claro si es un nombre real o si fue inventado el padre Teófilos siempre se refería a ella como la mujer de maratón o como María después se dijo que su nombre real era Emma Smith o Smith ya que era alemana y en maratón había muchas personas de nombre Smith el problema es que también había muchos de apellido Eklund y de hecho se encontró una persona de apellido Eklund nacida en 1882 y que había muerto en 1961 así que nunca ha quedado claro si el nombre era Emma Emma Smith Ana Eklund o cualquier otra cosa Teófilos no quería revelarlo decía que era algo innecesario lo único que tenía conciencia es que aquello había sido una infestación y que había sido exactamente como lo decía el evangelio de Mateo pero quiere que le diga algo curioso si pensaba que ya nos íbamos no y es que este caso tenía una arista muy extraña una arista que nos remite a Italia en 1920 en Piacenza en ese lugar hubo una situación extraña en este sitio en Piacenza en 1920 en mayo de 1920 en el convento de Santa María en Campaña una mujer se acercó con el sacerdote Pedro Pablo Veronesi Veronesi era un sacerdote que trabajaba en el asilo mental era un sacerdote psiquiatra esta mujer se acercó contando una historia increíble asegurando haber sido poseída por el demonio por una maldición alguien la había maldecido el padre Veronesi sabía mucho de esto no de las posesiones sino de las personas con problemas mentales así que escuchó aquella mujer quien aseguraba que desde mucho tiempo atrás siempre había padecido una extraña afectación cada vez que iba a una iglesia estaba poseída aseguraba saber cosas tener fuerza xenoglosia hablar en diferentes lenguas conocimiento de cosas ocultas etc 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 no era algo que el padre Veronesi nunca hubiera visto así es que sigo escuchándola aquella mujer insistía en que durante mucho tiempo había ido de iglesia en iglesia buscando que le dieran la bendición y que eso la ayudaba a controlarse que eso la ayudaba mucho a sentirse mejor y a que no tuviera estos ataques violentos incluso se había casado tenía un esposo y tenía un hijo y eso había sido gracias a que cada semana acudía a una iglesia diferente a pedir la bendición de algún sacerdote pero ya no podía porque en los últimos momentos habían sido cosas muy feas cuando el padre Veronesi le pregunta bueno y como que cosas feas ella relata un episodio muy dramático poco tiempo atrás había conseguido que un sacerdote en una comunidad vecina le hiciera una bendición especial para ir a aquel lugar inclusive el propio ayuntamiento de su pueblo le había prestado una carreta con un caballo iban en el camino cuando de pronto el caballo ya no quiso avanzar se detuvo por completo por más que lo intentaban mover no había manera de moverlo esta mujer de pronto bajó de la carreta y comenzó a flotar y comenzó a flotar a través de los trigales hasta llegar a la iglesia a la que iba en pos de una bendición en la cual entró flotando a más de dos metros de altura sobre el suelo hasta llegar al altar en donde se detuvo parecía increíble pero Veronesi se quedó sin palabras porque días atrás él había escuchado de ese caso en particular y había pensado que era una locura que seguramente se habían equivocado y habían pensado alguna estupidez pero no era eso era real y estaba esta mujer ahora mismo en su iglesia él le ofreció que cada vez que quisiera viniera e hiciera la confesión eso no era problema pero las cosas no eran tan fáciles las cosas no eran tan fáciles porque bueno cuando empezó con las bendiciones aquello fue verdaderamente horrible la mujer se paró en una esquina y comenzó a ulular a hacer sonidos con la boca cerrada sonidos tan fuertes que llegaban hasta fuera de la iglesia y después de pronto comenzó a cantar a cantar hermosamente como nunca lo había escuchado con una voz angelical hermosa en una lengua que no conocía el padre veronés y él no la reconoció y mire que también hablaba tres o cuatro lenguas y no reconoció esta solo Dios sabe en qué estaba cantando era tan hermoso aquello que varios niños se acercaron a ver de los que jugaban afuera se acercaron a ver qué era aquello por supuesto en cuanto se acercaron entraron en pánico porque aquello de pronto se transformó y con la tranquilidad espiritual de un demonio subió por una columna de la iglesia del interior de la iglesia que son de mármol completamente lisas trepó y se sentó en el quicio de arriba en la parte de arriba donde está el capitel y ahí siguió cantando por supuesto había algo más detrás de esto que el padre veronés identificó de inmediato durante los días siguientes planeó un exorcismo de liberación con las autorizaciones debidas el reconocimiento de que varios sacerdotes ya habían estado en esta misma situación el deseo de ayudar a esta persona veronési reunió un equipo entre los cuales se encontraba ni más ni menos que el doctor lupi uno de los médicos psiquiatras más importantes de aquel momento en piachenza y parte del equipo del hospital donde veronési trabajaba veronési no tuvo problema en admitir al doctor lupi como parte del grupo y a varios miembros más entre ellos un par de enfermeros bien grandes sabía lo que venía y si efectivamente aquello fue una locura en medio de voces gritos lamentos aullidos etcétera etcétera aquello se fue prolongando el exorcismo comenzó el día 21 de mayo de 1920 se tornaría violento duraría mucho por lo menos varias semanas estuvieron en oración constante 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 en medio de aquello hubo algo que llamó la atención cercano al final del exorcismo una de las voces que salía de esta mujer se reía brutalmente de una forma grotesca mientras aseguraba que eran una banda de tontos porque él saldría de esta mujer pero ya tenía donde ir cuando el sacerdote preguntó de qué estás hablando él respondió ya tengo donde ir por supuesto irás directo al infierno bestia no sé qué y siguió con los rezos y aquella voz jactándose se reía diciendo no vamos a América el nombre de aquel demonio el nombre que dio en esa ocasión era Isabel demonio de muerte recuerda usted una de las voces que salía de Ana fue expulsado en Piacenza en 1920 y entró en Ana por supuesto la mujer de Piacenza lograría salir adelante fallecería en 1950 y tantos siendo una mujer mayor Veronesi el padre Pedro Pablo Veronesi fallecería poco después del exorcismo hay la sospecha de que en realidad fue un exorcismo fallido y que lo pagó con la vida liberó a la mujer la liberó pero lo pagó con su propia vida la información es escasa salvo ese macabro detalle así que si usted pensaba que qué bonito es el día de brujas yupi vistámonos de brujitas de demonios piénselo dos veces por supuesto que puede ser muy peligroso y queremos agradecer especialmente a nuestro amigo Rogelio Cesario quien nos ha hecho el favor de obsequiarnos esta copia es un original una edición original del exorcista de 1972 es una joya le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Rodrigo gracias y gracias a todos ustedes muy buenas noches y que descansen en paz los amigos en paz